Es en España el homenaje a la mayor vedette de nuestro país. Con todos los éxitos musicales del género y una alocada comedia de enredo inédita hasta hoy, para disfrutar, reír y cantar junto a nosotros. No te lo pierdas si consigue tu localidad para La Vedette. Gracias por venir y por el diamante. Gracias por ver el video.